Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Chavales, hola, soy Carmen, 1994, vale, en otro nuevo vídeo más de unboxing en el canal. Y en este caso tenemos la edición de PS4 de Paleopines de Dino Ballet, ¿vale? Juego de dinosaurio que está bastante, es muy, muy adorable, la verdad, como son los dinosaurios en este juego. No solamente tratan de dinosaurios, sino también de cuidar tu huerto, encontrarte con otros dinosaurios, hacerte amigos de ellos, etcétera, etcétera. Está muy, muy, muy bonito, la verdad. Aquí dice lo siguiente, foca. Bienvenido a Paleopines de Dino Ballet, un tierno juego de crías de dinosaurios. Parte con tu compañero Lucky para descubrir los secretos de la isla y entablar amistad con algunos nuevos dinos. Consigue su ayuda para cuidar tu rancho y tus cultivos y crea tu propia y acogedora reserva de dinosaurios. Muy bien. Así que vamos a proceder ahora a hacer el unboxing, ¿no? Eso es. Como ahora tengo uñas largas, pues lo puedo desprecintar sin necesidad de utilizar tijera. Así que, vamos a hacerlo. O si voy a tener que utilizar... ¡Ey! Las tijeras. Sí, creo que voy a tener que utilizar las tijeras. Unas tijeras o un lápiz o algo con punta... Unas tijeras o un punta afilada para poder... Ah, ahora, ahora, ahora. No, no, no. Ahí está. Estupendo. Despresentadito. Vamos a ver qué es lo que contiene. No, vale, esto es para imprimir algo. Un digital artbox. Sí, para canjear algo. Ahí. Pues sí. Esto es así, el juego, nada más. Cutre. Pero bueno, hubiera sido bonito que hubieran puesto algo de dinosaurios aquí y un fondo, no sé, bonito. Se lo hubieran currado de esa manera, ¿no? Pero no sé. No, pero bueno. Aquí lo tenemos. Un boxing de Palio Pins, de Dino Ballet, hecho. Ahora toca jugarlo, viciarlo y exprimirlo al máximo. Pues sí. Era el único que quedaba buscando un jueguito por todo lugar. Y no lo he encontrado hasta el día de hoy. Bueno, su día de lanzamiento fue el 27 de septiembre y bueno, lo encontré hoy. En media mar no estaba. Siempre ponían, siempre retrasaban el juego. Ponían un día con concreto y luego lo volvían a retrasar. Y bueno, dije, mira, a pillarlo en game y ya porque, porque, porque sí. Porque si no se lo iban a llevar y era el único que quedaba. Así que bueno, aproveché y lo conseguí. Así que bueno. Espero muchísimo que os haya gustado. Un saludo grande y fuerte a todos y otro unboxing más hecho en el canal. Así que nada chicos, ahora sí que me despido de verdad. Un saludo grande y fuerte a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo que haga chicos. A ver ya chavales. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.